¿Qué se espera frente a Higgins? Buenas tardes, buenos días en realidad. ¿Qué se espera? Yo creo que tenemos todas las mayores expectativas. Un equipo que ha ido de menos a más. Ya ha demostrado en la cancha y creo que cada vez la gente en general, todos le exigen más a este equipo. Este equipo ya ha demostrado que está para grandes cosas. En los años anteriores ya ha dejado la vara muy alta. Y claro, este año esperemos no defraudar con respecto al partido del fin de semana. Es un paso, como le llama el profe, una final más que viene, una final del mundo. Y así estamos tomando nosotros todos los partidos. Así que este es una final más y camino a lograr grandes cosas. Esta semana con hartos jugadores, compañeros tuyos, hemos estado hablando sobre la importancia de respetar la casa, de ganar de local. Algo que no es muy común en años anteriores para el Club Deporte de Antofagasta. ¿En la interna del equipo existe, no sé si presión, pero existe esas ganas de revertir eso? Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que la base para lograr objetivos grandes es hacerse fuerte en casa. La gran mayoría de los puntos debiesen rescatarse en casa. Y si nosotros nos basamos sobre eso, lograr nuestro objetivo es primordial poder ganar en casa y además ir a buscar resultados afuera. Yo creo que Antofagasta igual tiene una deuda importante en cuanto a ganar partidos en casa. Pero también se ha visto reflejado en que los equipos te vienen a buscar los partidos. Ya nadie en casa prácticamente es autoritario. Entonces, claro, como dices tú, tenemos una deuda pendiente. Y esperamos que este fin de semana se revierta todo eso. Y hablando un poquito de ti, lo digo con toda confianza, te estimo mucho. Estamos al horno, pensamos que eres un gran jugador. En la previa de la pretemporada hablábamos de que nos faltaba gol. Llegaron un par de delanteros. Pero en el plano defensivo el equipo funcionó bien y sigue funcionando bien. La competencia en esta línea de cuatro, línea de tres, que a veces plantea Mr. Ameli, está muy brava. ¿Cómo te sientes tú al estar quizás compitiendo por un puesto con magalades, con barrios, por ejemplo? Para mí es una forma de motivación. Así lo miro yo, es como una motivación tener a jugadores de esa categoría. Yo estar peleando con jugadores de esa categoría, para mí es un placer y un gusto. Así lo tomo. Es un desafío gigante, pero es una sana competencia. Si no existiera esto, no habría rendimiento. Así que, como te digo, para mí es un gusto, un privilegio competir con ellos. Y todo sea en pro del equipo. Todo lo que hacemos, la sana competencia, todo es en virtud de que al equipo le vaya bien. Ese es el principal objetivo. Y bueno, ¿ganamos el domingo sí o no? Sí. ¿Te la juegas por un resultado? 2-0. 2-0. Bueno, y un saludo a la gente. Mucha gente también nos pregunta por ti. Mucha gente te tiene mucha estima. Un saludo para los hinchas, para que vengan a alentar el domingo. Bueno, un llamado primero que todo a la gente que venga al estadio. Necesitamos del apoyo de ustedes. Es primordial ver un estadio lleno. Para nosotros es motivante. Y sobre todo en casa. Si queremos llegar a que Altofagasta sea respetado de local y tener una buena localidad y ser fuerte en casa. Primero con nosotros y también necesitamos el apoyo de ustedes. Ustedes son de gran importancia para esto.